¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El cual ha cogido la persona que me debe dinero Me ha traído a mi casa Y me ha dicho que lo buscáis Decidme una cosa Eso... A ver Se ha reído en nuestra cara, tío Eso en qué lugar me hace quedar a mí A mí y a mi familia No es muy buen lugar No es muy buen lugar La verdad que no, ¿eh? La verdad que... Cuando yo mando a alguien... A que coja... Y rescate... Bueno, rescate Llamémoslo así Vamos a decirlo mejor Cuando yo mando a alguien a que coja mi puto dinero... Es a que coja mi puto dinero ¿Qué cojones habéis hecho? Contadme primero Contadme y luego hablamos ¡Fallad! Más cosas Solo hemos fallado No sé qué más... Solo habéis fallado ¿Por qué habéis fallado? ¿Qué cojones habéis hecho? Tan sencillo como pinchar una puta rueda Tan sencillo como hacer esto ¿Qué ha pasado? Tú... Explícamelo tú, Katsuo ¿Se lo explico yo? Sí Me deja ser una cosa Te dejo Esto ha fallado Ahí estamos ¿Ha quedado claro? Eso es lo que ha fallado Que es un incompetente Joder, ha sido increíble Muy bien, Katsuo Pensaba que me tocaba hacerlo a mí Muy... Muy... Estoy igual de cabreado que usted ¿Sabes? Mi familia y yo... No somos de dar segundas oportunidades Oye, Snow ¿Eh? Toma ¿Qué? Coge esto Dale, toma, hazlo toco ¿O lo quieres hacer con el machete? ¿Quieres que lo haga yo? Sí Vale Escribe la primera palabra ¿Quién quiere ser la foto? Él ¿Dónde es el suelo? ¿Dónde estamos? Así que no menos lo consiguias Os lo voy a comentar a todos En mi familia hay una tradición Cuando matamos a alguien con motivos Digamos que... Que no es en un tiroteo cualquiera Le solemos dibujar Unas palabritas Todo, más exactamente Ajá Os di unas navajas, ¿verdad? ¿Eh? Os di unas navajas, un par No No diste Ah, no, no os di porque venían en el cargamento, ¿verdad? Ajá Aún no tenemos el cargamento, no lo pediste Dale, mira Pues no ¿Qué? Lo va a hacer Azazel Sí Vale, déjale tu navaja, por favor Toma Déjase la Ikari Muy bien Lee lo que pone en la navaja ¿Lo lees? Muy bien Que sepas Que estas palabras Es cuando alguien muere De momento tu hombre tiene tatuada la primera Qué irónico, ¿no? Un tatuaje sin tinta ¿Tú qué opinas, Azazel? Estoy deseando ponerle la segunda palabra Hola, hola, hola ¿Hara falta ponerle una segunda palabra? O cumpliréis Espérate Dímelo tú, Katsu Es al que te he visto que has actuado Yo mismo se la pondré Así me gusta Eso es lo que quería oír Azazel, ¿quieres hacer algo más? Habría muchas cosas para los activos con tus aldones Muy bien Sinceramente Nuestros planes serán otros Pero dar gracias De que tenéis a Katsu con vosotros Ha cumplido como lo que debe hacer Como lo que debe hacer y ser Pienso realmente que De momento no lo está haciendo mal Con ver este acto ya me ha demostrado como es ¿Vosotros haríais lo mismo? Si no, hemos hecho nosotros porque el que lleva la pistola es el Perfecto Nos vamos Dejamos a vuestro amigo aquí Hacer lo que queráis con él Pa' ellos Es suyo Si, tres hamburguesas de ciervo Cuatro rollitos primavera Una cerveza Un poco de tabaco Y el dinero es de la puta caja, coño Caballero Ay, hostia ¿Me escucha? No Si, soy su conciencia Mierda ¿Eres mi menstruación? ¿Cómo? Es que ¿Dónde estás? Soy su conciencia Dime Lo estás haciendo muy mal ¿Por qué? La realidad es hacer esto ¿Pero por qué? Porque estás haciendo daño a la gente Tienes razón Entonces dejo Dejo apu, dejo cuchillo y me voy Si Perfecto Es lo mejor Perfecto Pero después de dinero, ¿no? Claro Claro, y por vida limpia Claro Perfecto Entonces Entonces Tú eres mi conciencia Si Y sabe Sabe Puede decirme una cosa ¿Qué? Tengo el amor de ella Aún no ¿Cómo no? Si estamos como casados A usted le ha dicho ¿Cómo? ¿Cómo? No están casados Físicamente todavía No te puedes engañar Ya, pero Pero yo me la follo toda noche Contra cama Pero eso no implica que te quiera No me diga eso Una mujer se abre de piernas Muy fácilmente, querido Tienes razón Son una guara No Sí, tampoco eso Ah, ¿no? ¿Tú la metes en cualquier agujero que veas? Sí, hasta Probé un día por oreja Pero no cabría Yo te dije yo que no iba a entrar Es verdad Es verdad Usted me dijo Pero yo intenté Yo quería Probar algo nuevo Y con resina en oreja Yo pensaba que entraría bien Pero eso es asqueroso, hombre ¿Pero qué será mejor? Pero yo pensaba que Que con un poco de cera Eso entraba limpio Ya, y con un poco de escupicajo También entra limpio Pero que no Sí, a veces yo escupo El otro día me tiré en culo Y salió Con Todo amarón Y en puta capullo Me salió Una chispita de De maíz Ay ¿Es posible que no mastique maíz? Es posible que incluso No le mastique ni a usted No, a mí no mastique No, 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 no Sin mastique a polla Me refiero que no te traga Sí, sí, traga A ella le gusta Que no te aguanta Ah, que no me aguanta Es posible también Sí Y te está vendiendo Está queriendo que Pagas esto por ella Eso es verdad Sí, te está engañando Es verdad Voy a dejar dinero a Apu Apu Toma Un dólar Por haber hecho esto Lo siento Para que le compres un chicle No, acaso No le dejes un dólar Déjale más Más Vale, perfecto Déjale lo que le has robado Toma otro dólar ¿Pero cuánto has robado? Dos dólares Nada más Solo eso No tenía mucho dinero Joder, pues sí Está pobre Está pobre Bueno, pues señora Pues yo me voy Porque ¡Oh! Esta policía Pero Claro Pero ¿Qué se le ha dicho? Que estabas cagándola Pero Eres tú ¿Sí? Dime Pero Pero señorita herida ¿Cómo que sabes mi nombre? Hombre, yo la conozco Ay dios Mira, de verdad No sé si eso me relaja O me provoca ¿Entonces usted Es la Mi voz de mi mente? Eh, no ¿Qué voz de mi mente? ¿De qué estás hablando? ¿Voz de mi mente? A ver, espera A ver Menstruación Háblame ¿Mestruación? Dime Hay una señora ahí fuera Que quiere Quiere meter Meter de orejas Claro ¿Por qué lo estabas haciendo mal? Ah Tenía que haber puesto cuchillo Un cuello de A Pubeta ¡Noro! ¿Cómo no? Que eso no Eso está mal Espera, espera Voy a hablar con ella Porque Seguramente quiera Y he visto Otra persona al lado A ver Con cuidado ¿Quién está ahí? Sí ¿Qué pasa? ¿Quién es? ¿Ese hombre quién es? ¿Su padre? Eh, pues ¿Cómo que mi padre? Eh, no No soy su padre Tiene cara de viejo Bueno, a ver Es mayor Pero por favor Que en la ciudad Todavía no le ha llegado Ah, perfecto Perdón, caballero Es que estaba hablando Con Apo Dentro Sí, no Habla solo ¿Cómo que hablo solo? Si te ha Cuchillo al suelo Le perdón Claro Sí, claro Después de coger moto No, hombre, no La moto no la cojas Sí, sí Ah, vale Pues entonces déjame la moto De él No, hombre, no Esa tampoco Sí, esa sí No Pues coche Bueno, a ver Llegamos a un acuerdo Perfecto Mira, te metes en la parte Trasera del coche Y yo te dejo No, no Tú lleva a casa Señorita Irida Oiga, señorita Irida Ya no vas en silla de héroe Claro que no ¿Quién eres? Soy Manolo El del taller ¿Manolo el del taller? Ay Hola, señora Pancracia Hasta luego Pero como que Manolo Si yo no conozco a ningún Sí, yo soy Manolo Soy de aquí De los santos Señor Manolo Gutiérrez Manolo Gutiérrez Pues no me suena, eh Sí, sí Que no, eh Soy de aquí De los santos De toda la vida Eh ¿Qué pasa? Ya Bueno, a ver Eh, sí Que no Que me estás engañando Que no es Manolo 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 ¿Cómo Manolo no? Yo soy Manolo Pues eso es dicho Pero Manolo Que no es Manolo Que no es Manolo Como que se fue con otra Si Si no tengo novia De tener novia No Qué lástima Usted señorita Irina Tiene novio Eh, no Pues vaya con cuidado No vaya a gimnasio de los santos Especia autotona pelicano Bueno Jaime Me han hecho de todo ¿Cómo que le han hecho de todo? ¿Han intentado meter polla por oreja? No Pero me han intentado comer el coño Mientras estaba haciendo cosas así ¿Cómo? Sí Pero ¿Estaba haciendo gimnasia Le han intentado comer el coño? Sí, sí Tal cual Pero ¿Madre de Dios? Le metí una patata Que creo que no quiso otra Además en la mandíbula Madre mía Y luego los huevos Pero eso Creo que después le tupé Esos vuelven señor Aireira Bueno pues Esa especie autotona No se da por vencida nunca Ya bueno El problema es que No tiene la segunda cabeza Con la que pensar Porque se la corté Vaya Bueno hacemos una cosa Salida oida limpia Yo salgo de aquí Y nos vemos Ustedes por derecha Yo izquierda ¿Vale? Espera Que me interate un momento ¿Qué? Que ustedes tiran por derecha Y yo por izquierda No lo veo factible ¿Por qué? ¿Qué te dice tu conciencia? No sé A ver Mestruación Le he dicho policía Que yo izquierda Y ellos derecha O sea es tonto ¿Cómo tonto? No Estoy cagando Entrégate Una mierda ¿Que te van a pillar? ¿Cómo van a pillar? Si yo soy el mejor conductor del mundo Bueno a veces Giro primera cuba Me pego contra Farola Pero El viejo sabe conducir Que lo sé yo El viejo ese tiene cataratas Y cuando llega a 30 metros Ya no me ve Te aseguro Porque la chica Cuidado eh Pero si la chica hace dos días Iba en silla de ruedas ¿Cómo va a conducir bien? ¿Cómo que? ¿Qué tiene que ver? Esa Esa mujer No le dará bien a los pedales ¿Cómo que no le da? Pero vamos a ver Seguro que no Es posible que su coño Todavía ni funcione ¿Mi menstruación? ¿Qué? ¿Qué pasa? Sí No, nada Ah Que estaba simulando la información Ah, perfecto Bueno Voy a hablar con ellos ¿Sabes qué? Sí, habla con ella Habla con ella Ya estoy Joder De verdad Te pisa Hablas tú Muchísimo tiempo Eso es todo Yo tengo un psiquiátrico Muy bien bueno ¿Cómo psiquiátrico? Si estoy hablando con Napo ¿Ah, sí? Ay Es que no te veo hablar con Napo Sí Sí, sí estaba con él Delante Ah Vaya ¿Entonces? ¿Qué hacemos? Yo te recomiendo salir y entregarte No, no Yo recomiendo salir Coge moto e irme Ya, pero es que A ver Como Como mismo del LSPD No puedo dejarte A no ser que Bueno Pues entonces Hacemos una cosa Vayan ustedes Comisaría Yo espero aquí Vuelven vestidos de paisano ¿Ya no son del LSPD Y me pueden dejar macha? Es un buen truco Pero no va a funcionar Podemos dejarte salir Y usted caballero Que no habla ¿Qué pasa? Es ella quien lleva pantalones ¿Qué dice? ¿Qué porque no habla? Que si llevas pantalones No Digo que ¿Por qué usted no habla? Que si es ella La que lleva pantalones No lo voy a interrumpir Esto es de mala educación ¿No aprendió usted eso? La verdad es que no Soy un ignorante Bueno pues entonces Salimos ya Sí Perfecto Que tenga mucha suerte Caballeros Y se pegan hostia Con la primera farola Que vea Aunque seguramente Pegué yo hostia Seguramente Primera curva Yo pegue hostia Con la farola Nos vemos en la celda Guapo Primera No 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Cuidado. Gracias. 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 Gracias.